¡Suscríbete al canal! Tenemos que conseguir sacar todas las pelotas de los tubos, pero es muy importante que sepáis que no se puede utilizar la mano para meterla adentro, solamente podéis utilizar las cosas que veis por aquí por el patio y estas que os voy a poner aquí. ¿Pero cómo lo hacemos sin hacer así? Pues tendréis que pensar. Pero está muy baja. Temos que pensar cómo cogerlo, pero sin meter la mano. ¿Quién creéis que es? El niño o la niña más listo de toda la clase. Yo Pablo. Yo. Pues me espera más y yo creo que yo. Si nosotros le decimos a los niños que son listos, ellos se lo creen e intentan actuar como niños listos. Sin embargo, si se convencen de que no son listos, van a actuar en consecuencia. Los niños, mientras son pequeños, tienen necesidad de coherencia interna. Eso se pierde luego con los años. Los niños, posiblemente todos, están recibiendo ese mensaje por parte de las familias y por parte de sus maestros en el cole. Podemos tirar eso y que alcanzas una bola. Ya sé. Ya sé. ¿Por qué no pude para los arrepentidos? Parece que todos han picado. La mayoría de objetos que les han dejado son para despistar y no sirven de mucho. La solución está muy cerca, pero no es fácil dar con ella. Oye, tú estás haciendo un poco de tampas, ¿eh? Bueno, no está mal como estrategia, lo que pasa es que es muy difícil con esos palos. ¿No sé cómo hacerlo? Yo no sé hacer nudos, así que lo siento, no os puedo. Las pelotas no suben para arriba porque como hay tantas, no suben para arriba. Claro, porque no hay suficiente agua. ¿Qué vas a intentar hacer? Mira, son otras cosas. No lo sé. Son otras cosas. Pensar, pensar, pensar. ¿Cómo hay que...? No hay que trampar. No sé qué tenemos que hacer. Cojo este cubo. Cojo este cubo, lo puedo. Pablo está dando vueltas al agua. ¿Qué puede hacer con el agua? Pero todavía no da con la solución. Y Sofía está reflexionando en alto. Sí, sí, sí. Pensar, pensar va diciendo. Mira, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo funciona nuestra cabeza cuando pensamos? Pues que tienes que pensar algo y luego ya lo piensas y se te ocurre una idea. Pues yo hago esto. Yo también. Yo hago con dos. ¿Cómo hace eso nuestra cabeza? No lo sé. O a lo mejor son las vitaminas. ¿Qué dices? ¿Qué hace en el cerebro que pensemos? Ah, claro. Ella puede dejar de pensar. No, es eso. No, oye, es estampa. Lo vais a llenar para que flote para arriba y luego lo cogéis. Es estampa. ¿Por qué? Claro que sí. Ha descrito lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Pero está convencida de que es trampa. Vamos a perder. ¿Y tú qué hacía? Vamos a perder. ¡Tampa! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ganar! Primera bola para el equipo azul. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Últimas dos bolas! ¡Última bola! ¡Bienseguido! ¡Ole! Y todos nos decían que meter agua en la trampa. ¿Pero era trampa? No. No. ¿Por qué vosotros no habéis dicho que no podíamos meter agua? Los ganadores. Miembros del equipo azul que se suben al banco de los ganadores. Exultante. ¡Un aplauso! ¡Por qué hemos pensado a la primera y para que flote esto! ¡Felicidades bien hecho! ¡Ha sido una idea genial! No quiere decir exactamente que sean más listos. Quieren decir que tienen mucha habilidad a nivel de inteligencia visual espacial, que tienen mucha capacidad a nivel de pensamiento lógico y sencillamente también es posible que tengan mucha más experiencia con agua y con pelotas. ¿Quién quiere venir conmigo en la casa y jugar con este juguete que he comprado? ¡Yo! ¡Mamá! ¡Yo quiero! ¡Mamá, pues voy a salir a jugar! ¡Oye! ¡Sale a jugar! ¡Gio la puerta yo! ¡Gio la puerta yo! ¡Gio la puerta yo! ¡Gio la puerta yo! ¡Felicidades bien! ¡No quiero vivir más! ¡Kio, Diego! ¡Gio el auto yo! ¡Felicidades bien! El auto yo no conmigo en el bus Me asusta, ¿no?, del ruido. ¿Qué? ¿Qué ruido? ¿Y qué pasa? ¡Puedo hacer lo que quieren! ¡No es duro! Me está haciendo llorar y no me gusta todo este ruido. Hay niños que tienen diferente grado de sensibilidad a los sonidos y a lo mejor les molesta el ruido tan cercano. No soportas nada, no me dejan hacer eso. ¿Por qué no me gusta todo este ruido? ¡Karen! ¿Qué? Creo que alguien está conmigo. ¿Y por qué? Porque no quiero estar sola. Papi, ¿tú con alguien? No quiero contigo. Vale. Tienes algo en tu pelo. Papi, loquito. Espera un momento. Dame el ojo de brú. Ella estaba haciendo... pero muy ruido con ese ruido. Y no me gustaba, pero siguiendo a hacerlo. Y ella ha dicho que puede hacer lo que quiera. ¡No soportáis nada! ¡Nada de nada! ¡No me dejáis ni hacer eso! Es que molesta. ¿Y qué pasa? Yo puedo hacer lo que quiera. ¿No? Sí. Tener una percepción un poco distorsionada de sus capacidades. Los niños mayores tienen mayores habilidades metacognitivas para pensar en sus propias capacidades. y entonces son más realistas. Pero aquí, pues piensan, sí, que ellos entienden. Porque lo entienden. Es cierto que entienden el mundo como lo entienden ellos. Tú puedes hacer lo que quieras, pero ya para de hacer eso, que no me gusta. Y qué parte que no te guste. Porque es muy ruido. Es... es que... Hay fisuras por primera vez entre las dos amigas. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Vamos al baloncín? Voy a parar. Un chico lleno de ticareta nuevo. ¡Para! 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 Que me quitan el abrigo. ¿Quieres que seamos amigos? ¡Sí! ¿Quién es tu mejor amigo o amiga de la clase? Eh... Harriet y Pablo. Aunque me he enfadado un poco con Harriet porque me estaba amando todo el rato. ¿Tú qué has hecho? Pues me he ido. Y no he jugado con ella. Porque como me estaba amando... Si te mueves alguna persona, no tienes que jugar con ella. Eh... ¿Me puedo montar, por favor? No, porque ahora estábamos nosotros. Ya, pero hay que compartir. Y además estoy enfadada contigo por lo de que me has gritado. Por favor. Va. No. Me ha dejado. No. Pablo. Venga ya, que estoy enfadada con ella. Hombre, pero que enfadada está ahí, Dalí. Sí. Pero muy mal que quiera influir en Pablo. Eso ocurre. ¿Qué? Después que me acabamos... Que no me he enfadado con ella. Pues yo sí. Porque me has gritado. Yo no quería que no hagas ese ruido. A Harriet le ha molestado el ruido, pero le ha molestado sobre todo la poca sensibilidad de su amiga. Que además está un poco pinchándola, ¿no? No soportas nada. Es que no aguantas. Sí. ¡Pablo! Espera un momento, un momento. En cero. De Movistar Plus. En cero. De Movistar Plus.